Las empresas familiares a menudo se enfrentan a grandes conflictos que perjudican las decisiones y resultados, poniendo en riesgo la estabilidad de dicho negocio. Es así que el Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad Autónoma de Nuevo León llevó a cabo la conferencia Cómo fortalecer mi PYME familiar a fin de compartir mejores prácticas para ordenar y disciplinar la PYME familiar. La conferencia estuvo a cargo de Arturo Rivadeneira, director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, quien compartió con los asistentes cómo implementar mejores prácticas a fin de garantizar la longevidad de las empresas familiares. Definitivamente la temática de cómo fortalecer nuestra empresa familiar es un tema que predomina directamente en nuestra economía familiar. Yo creo que en este pequeño espacio vamos a tener la oportunidad de intercambiar mejores prácticas, mejores consejos y sobre todo con el propósito de garantizar la longevidad de las empresas familiares. Bueno, vamos a ver lo que son las herramientas principales, lo que es protocolo de familia, algunos temas de matrices de decisiones, también inclusive temas de sucesión y, por qué no decirlo, algunos temas que viven a flor de piel las familias empresarias, como por ejemplo conflictos que son derivados de la familia propia. La conferencia Cómo fortalecer mi PYME familiar se llevó a cabo de forma gratuita gracias a la colaboración entre la Secretaría de Economía del Estado, con la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la UDEM y la UR, a fin de impulsar las PYMEs de Nuevo León.